Llevo una pena Muy negra y muy cruel Que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su ingratitud Es que la llevo tan dentro de mí Que no la puedo olvidar Indiferente a todo no sé qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo la quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vuelves pronto amada mía ¿Qué será de mí ya sin tu amor? Penas negras son Penas negras son Penas negras son Penas negras son Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo la quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras son Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vuelves pronto amada mía ¿Qué será de mí ya sin tu amor? Penas negras son Penas negras son Penas negras son Penas negras son